Si te gustan los Viernes de Locura, Paro de Agua, el sitio de los mejores eventos en Granada, tendrá para ti... Viernes de Locura Total Viernes de Locura Total Solo en Paro de Agua, donde pasan las mejores cosas Promoción válida toda la noche Ven, disfruta con tus amigos y escucha la música que más te gusta